En medio de la sequía extrema que azota el suroeste de la India apareció esta cobra muerta de sed. La culebra de 12 pies de largo tomó agua directamente de una botella sin siquiera intentar atacar al hombre que se arriesgó a sostener la botella. Por suerte la rescataron y la llevaron a otro lugar. Yo nunca la he llevado a una mujer. ¡Ven!